ndamón y 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 la otra asada el honor a otro andorra cada de cada de los ah ah chelo cada de los de hoy ¿Cuándo que es que yoakeis ya? Pensé. ¿Estás encerro 2011? ¿Cara que fue por qué recibí? ¿Estás encerro選 ¿вержís cómo? Si te sub 77. ¿Quieres que está haciendo esto? No, no. ¿Está bien? 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 ¿Pero? ¿Pero hazlo? ¿Pero? ¿Pero no ver un poco? ¿Pero no ver un poco? ¿Pero? ¡No! 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 ¿Has notado? ¡No! ¿Has visto? ¡Sinan! ¡Sinan! ¡No! En el agua como esta? ¿Anfie? ¿Eres una ? ¿Vos una? No, no, miras una palla. ¿Eres una? ¿Eres una palla? ¿Se ve un palla? ¿Eres una palla? No, sí, mira, si no, no, no. ¿Eres una palla? ¿Eres una palla? ¿Te veo una palla? ¿Eres una palla? ya ya a te ver cuenta que los que te muestros sonidos de ¿Será el pato? ¿No, no es el pato? ¿No? ¿No? ¿Pasar para qué se dice? ¿No es el pato? ¿No es el pato? Ahí está ¿Pasar? ¿Tú le puedes atrapar a esto o no? No es el pato ¿No? ¿No es el pato? ¿Hasta la parte? Si, que haya un barato. ¿Hasta la parte? Si, que haya un barato. ¡Wow! ¡Hasta la parte! ¡Hasta la parte! ¡Hasta la parte! No, 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 no. Gracias por ver el video.